así aquí con un videíto más tenemos un 2000 a 4 este es una jeep a libere entonces con este vehículo tenemos un detallito que es así está pending banco 1 sensor 2 así nomás son dos códigos el p doble 0 37 el p doble 0 38 ok vamos a borrarlos ahorita algo que quiero enseñarles es que que borramos el código y lo vamos a borrar para atrás lo borramos entonces vamos a cerrar la llave cerramos la llave abrimos la llave de nuevo y lo volvemos a leer lo leemos otra vez y descubrimos de que los códigos todavía están en stores cuando pasa esto así y el código regresa inmediatamente surge el problema eléctrico ahora estamos a revisar los sensores ok tenemos aquí dos bancos el 1 y el 2 es un vehículo motor de 6 cilindros una cabeza otra cabeza el banco número 1 viene siendo el banco número 2 viene siendo aquel cada lado trae dos sensores el sensor que viene arriba y el sensor que viene abajo nos está hablando el código de que es banco número 1 sensor 2 ok ahora vamos a ver algo aquí viene siendo el sensor número 2 en este caso vemos que hay un problema como pueden ver este vehículo es 4x4 y como que el cableado pasó por encima de la flecha o si eso fue lo que pasó pasó por encima de la flecha y los cables se cortaron por esa razón está dando ese código ok vamos a añadir estos cables y vamos a hacer otra vez la prueba de borrar los códigos y volverlos a leer ok ahorita ya añadimos los cables del sensor de oxígeno ya ves que están cortados vamos ahorita a borrar el código ya ves que cuando lo aplicamos a borrar pues este no se iba porque el problema era eléctrico aquí tenemos el código otra vez lo vamos a borrar ok ya lo estamos borrando perfecto ok ahora lo vamos a volver a leer pero vamos a cerrar la llave ok la llave aquí vamos a abrirla otra vez ok abrimos la llave ok ahora lo vamos a hacer leer otra vez el código ok lo estamos leyendo como pueden ver ya el código ya no apareció ¿por qué? porque el problema eléctrico se corrigió esto es lo que sucede cuando hay un problema eléctrico el código regresa inmediatamente después de borrado no hay que buscarle por otro lado más que problema eléctrico si el sensor en sí estuviese malo el código no regresaría inmediatamente el código tardaría creo que unas 5 millas 10 millas prendería el sensor otra vez el código pero en este caso prende inmediatamente porque el problema es eléctrico y en este caso el código se fue porque se añadieron los alambres el problema del sensor ya no existe ahorita lo único que nos toca es manejar el vehículo ¿verdad? eso muchísimas gracias por suscribirse y por favor no se les olvide compartir el video y aquí pues ya le dimos cierre a este problema así que feliz año nuevo Dios les bendiga cuando Lewa muchas gracias gracias